Estamos orgullosos, como han ido librando batallas tras batallas. No ha habido obstáculos que trunquen esa aspiración y ese sueño. Nuestra felicitación a cada uno de los jugadores, el cuerpo técnico. Hoy en la noche tenemos un partido vital. Ya nos sacamos el chip de la Copa Libertadores. De ganar, volvemos a pelear el campeonato local. Así que vamos a enfrentar al campeón de la primera etapa. La gloria que vamos a reconocer es Janio Pinto. ¿Quién no se acuerda de Janio? Un gran jugador nuestro. Un gran ejemplo como compañero y hoy director técnico. Los valores son de 5 general, 6 tribuna, 10 palcos y 20 adicionales de suite. Efectivamente, tanto Jonathan Alves como Gabriel Márquez, el último partido que jugamos por Copa Libertadores, sufrieron las expulsiones por tarjeta roja directa. Esa tarjeta roja directa le conlleva inmediatamente la suspensión de un partido. El día viernes fuimos notificados por la unidad disciplinaria de la Comeol, ratificando esto de un partido de suspensión, pero aperturando dos expedientes administrativos disciplinarios, tanto para Gabriel Márquez como para Jonathan Alves. Nos han dado un plazo hasta este día viernes para presentar nuestros descargos respectivos y los llevaremos personalmente el día miércoles, viajaremos a Asunción de Paraguay. Tenemos una audiencia el día jueves con los personeros de la unidad disciplinaria y en esa audiencia soportaremos con las pruebas respectivas que lo que tipificó el árbitro en su informe es un error. ha puesto conducta violenta cuando en ningún momento se ha suscitado una situación así.